Tú sabes, con la cotolita tú hicimos un atraco allí, ¿Puedes sacar algo que yo te voy a engajar $2,000? Yo te voy a dar $2,000 pesos, porque esa pistola es tuya. Claro, yo te voy a sacar $4,000. Mira el guillo, dale $6 por la pistola, dale $5, dale $2,000. No, no, loco, está todo loco. Hice una atraca por ahí, loco. Nosotros somos tres, deja tu baño y qué loco. Qué loco. Qué loco. Qué loco. Loco. Dale. Miralo a ti. Miralo a ti. MLS Gracias可以 Hopkins lan y... Me llevo una servingindung al coro. MLS Seriously, nana tus guardias. No, pero vamos во para allá. Vámonos para allá, vámonos para allá, vámonos para allá, vámonos para allá. Con estos maquillos mangueros, yo vamos para la búsqueda. Mira, nosotros nos viramos, cuídense porque nos pueden virar de nuevo. ¿Pero y estas perras? No, pero yo estoy viendo y responde con otras millones de perras. Mira, yo voy con mi vieja. Papá, ¿cómo seguimos, compadre? Yo voy con mi vieja. Ya, yo me voy con una gorrita, una gorrita porque está acá abajo. Vienen en esa gran cara y roban por ti también, no es verdad. Claro, eso es lo que nos dicen. ¿Y qué es lo que dices? Ya, 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 vamos a ir de aquí, vamos a ir de aquí. ¿Qué es lo que te dice? Cosa, hacia ahí. ¿Qué es lo que dices? Cosa, hacia ahí. ¿Qué es lo que dices para chico? Miguel, yo voy hacia ahora, esa gente está por aquí, porque está la gente mía está aquí todo día. ¡Vámonos que estamos muertos! Yo voy a matar a uno, que me importa, que me importa, yo voy a matar a uno, que es lo que... Tú sabes, ya lo matamos, loco, vámonos de aquí.